Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy les traigo una nueva reacción y es Flor Vigna junto a Rodrigo Tapar y en Eres Tú. La canción salió creo que hace una semana, lo siento, o más de una semana, que ha estado tardísimo, pero aquí vamos. La canción tiene más de un millón de views. Es una locura, la verdad que qué bien por ella, que está creciendo muchísimo. Vamos a ver qué tal. Eres Tú. Me encanta ese plemo. Me gusta muchísimo más esta canción que las últimas que ha sacado. Creo que no irse por Lorvanor le entra muy bien. No sé qué piensan ustedes. Es que tuviste dolores, finalmente eres Tú. Y aunque no sea 14 de febrero, todos los días quiero decirte te quiero. Decirte te quiero. Eres Tú. De floresta pa. De floresta pa' el mundo. De floresta pa' el mundo. De flor. Flor Vigna. ¿Cómo dice, Rodri? Confieso que entre sueños, nena, te llamé. Las huellas de tus besos gritan, quédate. Tú tienes esa magia que deja flotando. Quiero gritarle al mundo que eres mi mujer. Que de tus ojos dulces yo me enamoré. Le ruego a Dios que me bendiga a tu lado. Eres Tú. Eres Tú. Quiero dedicarte 20 mil canciones. Quiero curarte toda pa' que nunca llores. Baby, yo ya sé que tuviste dolores. Finalmente eres Tú. Eres Tú. Quiero dedicarte 20 mil canciones. Quiero curarte toda pa' que nunca llores. Baby, yo ya sé que tuviste dolores. Finalmente eres Tú. Y aunque no sea el 14 de febrero. Todos los días quiero decirte te quiero. Eres Tú. El cuerpazo de él está más marcado. Increíble. La verdad que la canción estuvo buena. Nada de lo extraordinario que uno diga, wow, qué masterpiece. Pero a la misma vez estuvo buena. Se puede disfrutar. Se sabe lo que está sucediendo. Se sabe lo que está sucediendo. Se sabe lo que está dedicada a una persona. Y así nos sentimos muchísimas veces todos, ¿no? Que tenemos esa persona que uno sabe. Eres Tú. Esa es la persona que uno quiere estar toda su vida con. Y la verdad que es bonito cuando uno encuentra estas canciones que son tan sencillas. Pero a la misma vez sencillas en lo... entre comillas, ¿no? Pero te hacen sentir o pensar en esa persona que es especial para ti. Llámese tu pareja o llámese tu familia o cosas así. La verdad que me gustó. Me gustó muchísimo el video. Está súper bonito también. Como su vida cotidiana, ¿no? Y ver los enamorados o los felices que están juntos. La verdad que es súper bonito. A mí me gustó, la verdad. No les voy a mentir. Me encantó. Me pareció súper bonita y súper tierna. Como que te da ese hope, te da esa esperanza de que todos podemos encontrar a esa persona en la vida. Y así será. Ojalá que así sea. Quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿Creen que esta es su mejor canción? Hasta ahora me gustó muchísimo esta. No me acuerdo de las otras en este preciso momento. Pero me gustó bastante. Quiero saber su opinión. Así que nada. Espero que estén muy, muy bien. Nos vemos en el siguiente video. Chao.